Mi posición es que no debe viajar y ha sido así desde el principio. Y vamos a verlo ahora en la bancada a las dos de la tarde. Por otra parte, la ley que han hecho para que la Presidenta pueda viajar es una ley parche, una ley para sacarle la vuelta a la Constitución. Para mí, inaceptable desde el principio, como se lo dije al primer ministro de frente, personalmente a él, además que mi votación fue en contra. O sea, eso tiene que quedar claro, no estamos nosotros jugando a algo. Mantenemos una línea correcta desde el inicio. No cambiamos ni hacemos inusidades para poder estar de acuerdo con la población. No debe viajar porque la ley no la faculta para hacerlo. Y la ley que han sacado es una ley que no es constitucional desde mi punto de vista. Eso tiene que decirlo el TC y ya lo dirá en su momento.